Este mix está muy guapo, este mix es muy de mañaneo el que hizo el día de tres hace unos meses ya, es de febrero, es que no sé si os había puesto el de febrero, creo que el de febrero me lo debí saltar, porque creo que puse un poco más de música rap y de cosas así, entonces creo que me lo he debido saltar. ¿Qué tal, cómo estáis? Oye, qué calor hace en Madrid, estoy hasta los cojones. Voy a beber agua y a mantenerme hidratadito por lo menos. Joder, qué puto horror. ¿Quién ha puesto esa basura infecta? ¿Quién ha puesto esa basura infecta de emoticono? Seguro que fue Shokaspop. Shokaspop, ¿has sido tú el que puso esa basura? ¿Has sido tú el que la puso? ¿Visteis el nuevo vídeo que subió Shokaspop a Instagram? ¿Lo visteis? El último vídeo que subió Shokaspop a Instagram. Mirad el último vídeo que subió Shokaspop a Instagram. A él no lo van a criticar, supongo, ¿no? A él no lo van a criticar, supongo. Solo me van a criticar a mí, a él no, ¿no? No, yo pregunto, solo me gustaría saberlo. El criticable voy a ser yo siempre. No, está bien, está bien saberlo. Está bien saberlo, está bien saberlo. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, bienvenidos a todos una noche más, una tarde más. Es que quería ver la LEC, porque hay partidos interesantes. Estaba Koi a punto de quedarse fuera y quería ver el partido y tal, a ver si remontaban un poco porque vaya split de mierda han hecho, la verdad. A ver si se centran y empiezan a jugar más como hoy y menos como el resto del split, porque la verdad es que han sido un split lamentable, un split muy, muy malo, sobre todo en mid-game. Se pierde en mazo en mid-game, es una pasada la cantidad de partidas que han perdido en mid-game ganando el early. Es una pasada, no sé qué les pasa, tío, pero se pierde en mazo en el early, en el mid-game y han perdido partidas que no deberían haber perdido, varias, este split. Porque creo que las he visto, no las he visto todas, pero he visto la mayoría y no sé, es como que desconectan. Hay cinco minutos de la partida que desconectan a partir del minuto 8, minuto 10, no sé. Y les cuesta las partidas, le ha costado varias partidas, espero que les vaya bien el resto del split, que bueno, que queda jugar el lunes. Que yo sepa, ya empiezan los play-offs, si no me equivoco. O sea que bueno, a ver si terminan de culminar y por lo menos están en play-offs. Y luego ya pase lo que pase, pues lo que tenga que pasar que pase. Pero que por lo menos entren en play-offs, porque en play-offs entran todos, joder. ¿Cuántos equipos se quedan fuera de play-offs? Dos. Hostia, es que quedarte fuera de play-offs es durísimo. Pero durísimo, durísimo. Se va a quedar Carmine Corp y bueno, esperemos que no cohe. Bastante complicado. Bueno, espero que les vaya bien, espero que les vaya bien. Les veré el lunes, porque mañana no juegan, juegan el lunes, ¿no? Bueno, pues les veremos el lunes. Yo les veré y luego haremos directo. Tengo los directos un poquito más tarde porque me cunde ver los partidos, la verdad. O sea, me divierte mucho verlo al competitivo. Además, ahora que estoy pusheando al WoW, al LOL, me cunde verlo, ¿sabes? Porque cuanto más juego, más me gusta ver competitivo y tal. Que me va muy bien, la verdad. Estoy pusheando el ladder, lo que pasa es que estoy teniendo un problema con el que he perdido varias partidas porque se me cae el LOL, tío. Ha habido tres partidas de las últimas que he jugado que cuando hago alt-up me peta el juego. Me peta el juego, no, me peta el ordenador. Me peta el ordenador y tengo que reiniciarlo por la última actualización de Windows. No es por un defecto del hardware ni nada de eso. Porque la última actualización de Windows, de Windows 11, hace que algunos programas en segundo plano colapsen el hardware del ordenador. Y he estado mirando en los foros y tal y tiene pinta de qué es eso. Y aún no lo he cambiado, tío, porque yo qué sé, tío, pues es que me suda la polla. Pero tengo que cambiarlo, tengo que intentar volver atrás y ver si es eso. Porque a lo mejor no lo es. Lo que pasa es que he visto tantas quejas y tal y tantos problemas que he dicho, pues será esto. Espero, quiero pensar. Espero que no me haya petado nada, tío, del ordenador. Quiero pensar que no, coño. Quiero ser bien pensado. Pero bueno, me va muy bien. A pesar de haber perdido 100 o 200 LPs por culpa de eso, no importa. Voy como un tiro y me va muy bien, la verdad. O sea que subiré prontito a Platino. Espero que mañana, yo creo, espero ya subir. Y nada, Platino espero fumármelo. Depende de cuánto pueda jugar, ¿no? Pero no sé, en 30, 40, 50 games espero climearlo también. Y en 80 games estar en Esmeralda, 90, 100 games estar en Esmeralda está bien. Sí, yo creo que más o menos es lo que me costará. Es que me ha costado mucho estas partidas que he perdido por culpa de eso, tío. Me ha costado no solo el EP, sino también el MMR, porque algunas no acababan de empezar. Y es que es una putada perder una partida en la que voy bien, pero que no puedo reconectarme. Y cuando me reconecto ya nos han tirado un inhibidor. Y es en plan, joder, macho, me cago en mi puta madre. He tenido mala suerte, la verdad. No sé qué coño está pasando, pero bueno. Quiero pensar que no es nada grave. Dicho esto, ¿juego un poco? No, no quiero jugar en directo, ¿sabéis por qué? Porque me van a meter unas snipeadas terribles, tío. Si no, yo lo haría en directo. Si a mí no me importa. Me cunde, de hecho, jugar al LOL en directo. Pero prefiero jugar flex, porque ya en flex es duro que te snipeen. Imagínate en solo queue, que te pueden tocar en tu equipo. Y que te grifeen la partida. Que me ha pasado aquí un montón de veces. Es que es una putada, tíos, de verdad. Es muy frustrante. Muy frustrante. Y no tengo ganas, tío. No es una experiencia agradable. Yo, por eso, me río tanto y me lo paso también viendo gente streameando LOL, sobre todo cuando tienen muchos viewers. Porque es todo el rato lo mismo. Imagínate a mí con 15.000 o 20.000 personas lo que me pasarían solo queue. Bueno, ya lo habéis visto. Sí, lo he hecho aquí un montón de veces. Es una putada. Entonces, pues, prefiero jugar off stream tranquilamente. Cuando tengo un ratito por la noche, me juego unas partidas y voy subiendo tranquilamente. Sin prisa. Pero es divertido, sí. Yo os podría enseñar mucho de mis técnicas de cómo subir y tal. Qué es lo que aplico yo. Qué es lo que llevo aplicando toda la vida. Que tampoco es que yo sea muy bueno. Pero, hombre, bueno, mejor que la gente con la que me toca así que soy. Y, pues, bueno, ir un poco viendo las estrategias que voy haciendo. Y que también me corrigieseis. Porque aquí hay gente que también juega muy bien. O sea, sí. Pues, aconsejarme intentar jugar lo mejor posible, sin más. Ya no se ve el nombre de invocador hasta que entras en el game. Sí, pero eso da igual. Porque tú imagínate. Si yo estoy piqueando y yo cojo a Yasuo, ya saben que están en mi partida. O cuando se conecta la partida al mismo tiempo, ya saben que están en mi partida. Por los bans, ya saben que están en mi partida. O sea, es muy fácil detectar que estás en la partida de alguien o no. Da igual que no te salga el nombre de invocador. ¿Qué más da eso? O sea, es muy fácil. Si no fuese tan fácil, lo haría en directo. O si Riot castigase a la gente que snipea. Pero no lo hacen. Entonces, pues, no vale la pena. Oye, te han comentado algo sobre el tema del Telegram. Bueno, yo no uso Telegram. Pero he leído la noticia hace un par de días de que iban a dejar de estar en activo en España. Si no me equivoco. Es decir, Telegram va a desaparecer de España. Si no me equivoco. He leído esa noticia, pero... Pero vamos, a mí no me impacta porque yo no uso Telegram. A mí me da igual. ¿Cuándo se puede descargar el Battle Crash? Se puede descargar ahora. Bueno, vamos a decir lo que vamos a hacer hoy. Os voy a comentar un poquito cómo va todo. Y os voy a comentar un poco acerca de la funada. No sé si os habéis enterado. Bueno, lo primero que os quiero comentar es que hoy vamos a jugar a la... Se me ha caído la petaca, perdonad. Hoy vamos a jugar al Battle Crash, que es un juego que ya hemos jugado. Que está guapísimo. Es un juego de ordenador y de móvil. Que es un Battle Royale de habilidades, de RPG. De que vas subiendo tu personaje, mejorando. Es la polla. Está guapísimo. Lo vamos a volver a jugar hoy y lo vamos a pasar de puta madre. Ya veréis, vais a flipar. Os lo digo ya. Es un juego que yo jugaré fuera de promo también. Cuando salga oficial, porque aún estamos en la beta. Cuando el juego esté fuera de promo, yo a lo mejor hago alguna promo también cuando salga el juego. Pero lo jugaremos también sin promo. Porque me gusta mucho. Es un muy buen juego, de verdad. Los que no lo hayáis visto, lo vais a ver hoy. Está muy guapo. Es un Battle Royale de ir mejorando tu personaje, de ir abriendo cofres. Vas matando gente, es puro PvP. Está guapísimo y es súper bonito el juego. Lo vais a ver. Y además lo han mejorado mucho. Han mejorado muchos aspectos del juego. Balanceado cosas. Han hecho muchos cambios desde la última vez que jugamos. Juegazos. No, no. Reíros lo que queráis. Pero yo solo juego puros juegazos. Decidme un solo juego que sea una mierda que yo haya jugado. Todos los últimos juegos que he jugado son Marvel Snaps. He jugado al Brawl. He jugado a todos de promo. He jugado al Overwatch. He jugado a tal. Los últimos seis meses. Cabronazos. Son todos juegazos. ¿Cuál es malo? El WoW. Sí, el WoW es un mal juego. Te mete un cañonazo. Lo jugaremos después. ¿Vale? La propuesta empieza ahora a las 10. Pero bueno, empezaremos a las 10 y cuarto o 10 y 20. ¿Vale? No pasa nada. Pero antes os quiero hablar de un par de temas, ¿vale? Y quiero comentar un par de temas que también tengo por aquí. Lo primero de lo que os quiero hablar es de la gran funada que me han metido estos días por el tema del entrenamiento. Bueno, como bien sabéis, o si no lo sabéis, ahora ya lo sabéis, es que, bueno, he subido un vídeo de mi entrenamiento, de mi primer entrenamiento, que realmente no era el primero ni el tercero, pero bueno, poco más que el primer entrenamiento era. O sea, y lo subí a YouTube un poco para que la gente conociese mi punto de partida, para que quedase grabado y también para motivar un poco a la peña y al personal para que hiciesen ejercicio y tal. Porque muchas veces nosotros estamos en una posición en la que alentamos a las personas a hacer cosas sin quererlo. Yo nunca he querido tener esa responsabilidad, no la quiero tener, yo no quiero que tú hagas lo que yo te diga, yo hago lo que me sale de los putos cojones y yo no tengo la responsabilidad de lo que tú hagas. Pero aún así no acepto deals millonarios de millones y millones de euros de casas de apuestas porque por desgracia sé que si yo me pongo a jugar a las putas tragaperras, tú le vas a meter dinero a las tragaperras porque eres así de influenciable. Aunque tengas 20 y pico años o 30 y pico años, eres así de influenciable y confías en mi criterio. Entonces por desgracia no puedo aceptar ese tipo de deals millonarios porque sé que os metería a la puta ludopatía de mierda, entonces no lo voy a hacer porque tengo una responsabilidad con vosotros. Entonces para lo bueno y para lo malo copiáis mis buenos hábitos y mis malos hábitos también. Copiáis los dos, es más, copiáis más los malos que los buenos porque sois así de hijos de puta. Y esta es la realidad, ¿vale? Y teniendo esta oportunidad, claro, yo me vi en la encrucijada de querer, después de mucho tiempo de deterioro y después de mucho tiempo de estar mal conmigo mismo, de haber descuidado mi apariencia, después de haber descuidado mi salud, yo he decidido tomar la decisión de pararlo. Igual que paré de fumar o igual que dejé las drogas, he decidido dejar de comer hamburguesas y pizzas todos los putos días, porque también es una adicción. Es la adicción de estar comiendo mierda todo el día y sentirte Dios. Es malísimo. Es muy, muy malo para tu salud. Y eso ha, y eso combinado con la falta de ejercicio, me ha deteriorado mucho físicamente, ¿vale? Yo aquí tenía dos opciones. Una es empezar a entrenar, grabarme un vídeo, no subirlo y dentro de seis meses estar en forma y subir un vídeo comparativo y quedar como un puto chad y no tenerme que exponer a nada, que esa es la opción más fácil, la de oculto mis debilidades, oculto mi punto de partida, eso solo lo sabe mi entrenador, o sea, no lo va a saber nadie. Y a los seis meses, cuando ya esté bien y cuando ya esté en forma, subo un vídeo enseñando al puto gordo y enseñando al chad que soy ahora, que eso es lo más fácil. La cuestión es que yo tengo que estar siempre por encima de todo ese tipo de situaciones y tanto como soy un chulo, un prepotente, un fantasma, pero soy el mejor y el número uno en esta puta plataforma y el mejor creador de contenido de la historia hispano-parlante del mundo, pues tengo que serlo para lo bueno y para lo malo. Y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es mostrar mis debilidades y jugar con las cartas descubiertas. Eso es lo que hace un absoluto chad como yo. Porque yo no tengo ninguna necesidad de generar un vídeo de un millón de views que me lo paso por los cojones. Porque un millón de views lo tengo comiendo en un puto restaurante y dando mi opinión, lo tengo haciendo un puto Reddit y lo tengo tocándome los cojones. Tengo un puto millón de views y no tengo ninguna necesidad ni de exponer mi cuerpo, ni de que se me juzgue, ni de que se me insulte durante 48 horas, ni de mostrar una de mis mayores debilidades, ni de nada de eso. No tengo ninguna necesidad por un cochino por 3.000 euros, por un cochino vídeo de un millón o de un millón y medio. No tengo ninguna necesidad. Pero ¿sabes por qué lo hago? Aparte de porque soy el número uno, por mucho que les pese. Lo hago porque sé que si yo hago esto, es muy probable que tú también lo hagas. Sé que si yo hago esto y muestro mi mayor debilidad, sé que muchos de vosotros, cuando vayáis a un gimnasio después de estar deteriorados por el tiempo, sobre todo los que tenéis más de 28, 30, 32 años, vais a ver que vuestro deterioro será parecido si trabajáis en una oficina o si trabajáis en un estudio o si no os movéis mucho y os vais a ver representados por mí. Y vais a decir, hostia, pues yo también estoy bastante jodido. No tienes por qué estar tan mal como yo o puedes estar mucho peor que yo, pero estás jodido. Y sé que te vas a ver representado por mí, entonces no te vas a sentir tan mal contigo mismo. Porque ese es mi trabajo. A mí, por lo que me valora tanto la gente, por lo que me valora tanto mi familia, por lo que me valoran tanto mis amigos o por lo que me valoran tanto los creadores de contenido, es porque yo hago brillar a la gente que hay a mi alrededor. Esa es la diferencia. Yo puedo ser un chulo y yo puedo ser un creído y puedo ser un fantasma, pero yo soy el mejor en mi campo. Y yo soy buen tío y yo hago brillar a la gente que hay a mi alrededor. Y el tiempo lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. Mi trabajo es hacer vuestra vida mejor, para lo bueno y para lo malo, es hacer vuestra vida mejor. Y si yo subo este vídeo por un cochino millón de euros, aunque me coma la mayor humillación pública que yo vaya a vivir en mi vida, como me la he comido estas 48 horas, vale la pena. Porque sé que estoy convenciendo a decenas de miles de personas, me atrevería a decir que a centenares de miles, a hacer un cambio. Y eso tiene mucho más valor que cualquier cosa que me pueda decir cualquier random en Twitter. Así que sí, he mostrado mi debilidad, estoy hecho una mierda y nunca os he mentido con el tema. Yo estaba muy en forma con 20 años, pero llevo 10 años sin hacer nada. Y ahora mismo estoy destrozado. Y a mí que tú con tus 20 añitos o 23 añitos me digas, tú no has hecho un deporte en tu vida, me la suda porque eres un niño de mierda y me paso tu comentario por los cojones, porque no tienes ni puta idea de lo que hablas. Si tuvieses 35 años y llevases 10 años sin hacer ejercicio, lo único que podrías hacer sería darme la razón, aunque hubieses hecho ejercicio toda tu juventud. Porque de esto solo puede opinar alguien que tenga más de 32 o 35 años. Porque si tienes 20 no sabes de lo que estás hablando. Porque por ti no ha pasado el deterioro del tiempo. Y te crees que siempre vas a tener esa energía y esa fuerza, pero es mentira. Tu cuerpo, tu cabeza te está engañando y piensas que tu juventud es eterna, pero eso no existe. Yo cuando era joven y tenía 18 años y jugaba en dos equipos de futbito y competía en lugo y iba a hacer ejercicio todos los días y iba al gimnasio y estaba súper en forma, yo pensaba cuando iba andando por la calle que nunca iba a dejar de andar rápido. Pensaba que ese momento nunca llegaría. Yo iba andando a la academia de inglés, cuando iba andando al Futura a viciar, cuando iba andando a los entrenamientos, cuando iba a competir en el Palomar en la liga. Cualquier de esos días yo pensaba que era invulnerable, que era un superhéroe. Yo iba a todos los sitios corriendo. No me importaba porque tenía una forma física que me lo permitía. Yo no andaba nunca lento, iba siempre a toda hostia, con los cascos, con rapa toda hostia. Y me daba igual. Entonces la opinión que tú tengas con 20 años no vale nada, porque no tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando. Y no va a haber nadie de 30 y pico años que lleve unos cuantos años sin entrenar que me vaya a quitar la razón. Entonces no me importa lo que pueda opinar la gente. No me importa. Porque la realidad ya sé que la estoy diciendo yo, porque soy yo el que la ha vivido y porque yo estaba en forma hace tiempo. Entonces yo ya sé que lo que digo es real. Y como sé que lo que digo es real, me expongo a las críticas y me expongo a los vaciles porque sé que vale la pena. Yo no tengo ninguna puta necesidad de exponerme de esta manera, que la gente se ría de mí. No tengo ninguna necesidad, pero yo soy un ser superior. Y esta es la mayor demostración. Puedo jugar y ganarte una partida Texas Holden con las dos cartas arriba. No hay ningún problema, te la voy a ganar la mano. Te la voy a ganar. Y estoy tan confiado que puedo subir un vídeo exponiendo mi mayor debilidad. Porque sé que dentro de unos meses el que se va a reír voy a ser yo. Y eso vale mucho más que las risas de ahora. Porque imagínate reírte siendo guapo, rico y buen jugador. ¿Eh? Imagínate. Yo guapo no voy a ser nunca, pero todo lo demás lo voy a ser. Y encima en forma. Así que no pasa nada. Otro día en la oficina. Vale la pena exponerse a que te insulten, a que te mermen, a que te destrocen. Si con ello voy a conseguir que muchos de vosotros saltéis ese paso tan difícil que es el de tomar la decisión de empezar. Yo lo estoy pasando mal. Todos los días. Sudo como un gorrino. Ahora ya soy capaz de aguantar dos minutos en bicicleta. Antes aguantaba 30 segundos. Ahora ya aguanto dos o tres minutos a un buen ritmo. Y dentro de diez semanas aguantaré cinco o seis minutos a un buen ritmo. Y dentro de veinticinco semanas aguantaré treinta minutos previo al entrenamiento de bici. Y no hay ningún problema. Porque conozco la gratificación demorada en el tiempo. Por eso estoy donde estoy. Porque sé que las cosas buenas se tardan en conseguirlas. Porque sé que si fuese fácil estar en forma, todos lo estaríais. Pero casi ninguno lo estáis. No pasa nada porque lo sé todo. Yo soy el chat GPT que te contesta las preguntas que haces por las noches. No pasa nada. Mi ego lo saco a propósito. Porque sé que os jode. Y eso para mí es un cantar de buena mañana. Que os moleste lo que digo. Es el mejor manjar que me podría dar la vida. Y que os jodan mis méritos y mis éxitos. Es lo más guay de hacer contenido. Así que no os preocupéis. Porque se está jugando. Porque yo quiero. La pelota es mía. Y aquí mando yo. Reíros mientras podáis. Porque estoy por encima. No os olvidéis nunca. Estoy por encima. ¿Vale? Me alegraré de que muchos de vosotros hayáis cambiado vuestros hábitos. Tanto alimenticios como deportivos. Y me alegraré de que muchos de vosotros empecéis un entrenamiento junto conmigo. Nos vemos dentro de unos meses. Los hechos hablarán un día más. Un saludo. Por mi parte. Eso lo dejamos de un lado. Porque no me voy a poner ni a ver tweets ni nada. Porque no hay nada que hablar. Hay que estar por encima de estas tonterías. Y no hay ningún problema. Yo ya sabía lo que me exponía. Y por mi parte no hay ningún problema. Voy a enseñaros un poquito los tweets de los que os quería hablar hoy. Porque tengo varias cosas del tema de películas. Que estuvimos hablando de películas el otro día. No sé si subiremos un vídeo. Estuvimos hablando de cinematografía. Estuvimos hablando de Ridley Scott. De... Bueno, creo que eran los de Ford Coppola. Pero estuvimos hablando de quién más. Estuvimos hablando de Christopher Nolan. Estuvimos hablando de varios de mis cineastas favoritos. Y estuvimos hablando de películas. Y justo coincide... Por cierto, no sé si habéis visto... Que va a salir Gladiator 2 este año, creo. Me equivoco. Que me lo dijo mi padre cuando me vio hablar de cine. Gladiator 2 sale este año, ¿verdad? Si no me equivoco. No, no, de verdad. No es broma. La película de Russell Crowe. Que protagoniza a Russell Crowe. Es de... ¿Quién es el... ¿Quién es el... Director? Es Ridley Scott. El director de... No me acuerdo quién es el director de Gladiator. Es Ridley Scott. Creo que sí, ¿no? Pues va a volver a... Va a hacer la segunda... Volver a hacerla, no. Bueno. Va a hacer una... Segunda parte que... Bueno, no quiero decir lo que pasa. Ni lo digáis vosotros, no seáis cabrones. Pero bueno, va a ser como un... No sé si una precuela o va a ser un... No sé si va a estar Russell Crowe tampoco. Es que no sé muy bien lo que va a pasar. Pero bueno, que va a haber una segunda parte. ¿Vale? Yo lo he visto, bueno, lo he visto confirmado. Que llevan unos cuantos años trabajándola ya. O sea, no... Esto no... No es que me haya fue un porro. De verdad, lo he visto y está confirmado. Es real. Va a haber una segunda Gladiator que sale este año. O sea, que a los amantes de Gladiator, que ya sabéis que es una... La película favorita de mi padre y es una de mis películas favoritas. Sin duda, en mi top 5 la meto 100%. Y... Que sepáis que va a haber una segunda parte. Bueno, y... Dicho esto, acerca del cine, hay unas cuantas nuevas películas que van a salir y que os las quiero enseñar. ¿Vale? Que están por aquí. A ver, esto... No sé si enseñaroslo directamente aquí, si se verá bien. Quiero pensar que sí. She will return with the Vengans. Ella regresará con venganza. Furiosa. A Mad Max Saga. Solo en cine es el 24 de mayo. Veamos. Os voy a enseñar varias películas que van a salir ahora. Que puede que a mí tampoco me interesen, no lo sé. Vamos a juzgarlas. Y luego quiero comentaros un par de cositas más. Un día tenemos que hablar de cine. Os lo he dicho, ¿eh? Igual que hemos hablado en su día de series, tenemos que hablar de cine. Tengo que hablar de mis cineastas favoritos, de mis películas favoritas. Que me recomendéis películas también para ver. Y así me hago una lista de pelis que ver para los próximos años. Y tenemos que hacer un tier list. ¿Vale? Un tier list que no va a ser muy objetivo. Va a ser más bien subjetivo de lo que a mí me mola, del cine. Igual que la tier list de series, que es un poco lo que a mí me ha salido a los cojones. Pero lo tenemos que hacer. Igual que lo hemos hecho en el otro lado, lo vamos a hacer con cine. ¿Vale? Lo prepararé... La semana que viene puede ser un buen tiempo, un buen momento para poder hacerlo. La semana que viene podemos hacer un tier list. ¿Vale? Y os cuento un poquito lo que sé de cine y un poco lo que me gusta de cine. Vamos a ver un poquito las cosas nuevas que van a salir. ¿Vale? A ver si se ve en buena calidad, si no lo cambio. ¿Vale? Ya sabía yo que se iba a buguear, puto, lo más. ¿Qué no ves? Se ve un poco pixelado, pero yo creo que se recupera la imagen. Furiosa. We've come too far. Vale, no tiene subtítulos. Vamos a ponerlo en YouTube. ¿Vale? Mejor. Pero no es el mismo. Es el trailer 2. Trailer 2. Vale, ahora sí lo tengo. Subtítulos en español. Traducido automáticamente a español. Veamos. Furiosa. We've come too far. Furiosa. They took Furiosa. No! As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. Furiosa. 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 This is our destiny. Furiosa. 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 My childhood. My mother. I want them back. I want them back. Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Protect the green place. It's time to take what's right for the hours. Ready? Set it. Go! 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 Where are you going? So full of hope? There is no hope! If you find him, he's mine. Wow, qué guapo dos BFX, man! There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Remember me? No, 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 no. A mí este tipo de fantasmadas tengo que decir que no suelo verlas mucho. A mí este tipo de fantasmadas me suelen quedar atrás. Las únicas fantasmadas que veo son las de la Marvel. Esas son las únicas fantasmadas que son pura fantasmada que las veo. Y las primeras de Fast and the Furious, pero yo fantasmadas de estas últimamente no veo muchas, veo muy poquitas, la verdad. Ni Sexton ni la velada. Ahí la teníais, eh? Se cortó el pelo. se cortó el pelo, Marvel es una basura no puedes decir que Marvel es una basura porque entonces ¿qué criterio tienes? entonces ¿qué criterio tienes? no puedes decir que Marvel sean una basura, eso no lo puedes decir, puedes decir que no te gustan, pero decir que es una basura, hombre, una basura no, tío, porque entonces ¿qué criterio tienes? lo es, vale, sí, son una puta mierda sí, vale, 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 sí ok, ok, mucho hater de la Marvel veo por aquí ok, 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 hombre una, una, decir que son una basura me parece una barbaridad, pero bueno otra cosa es que no te gusta ese género, bueno está bien Marvel es muy entretenido pero viene en decadencia yo no creo que venga en decadencia ¿sabes lo que creo que le pasa a la Marvel? que ha tenido su pick eso es lo que yo creo que ha tenido su puto pick tened en cuenta que cuando sacas algo que es muy bueno y que además es muy vanguardista como lo fue la Marvel porque esas películas tan futurísticas tan bien hechas de superhéroes la Marvel la reventó o sea, con todo el tema de Capitán América de Iron Man o sea, la reventaron Civil War es una barbaridad de película es una puta barbaridad y claro, eso es pick no podéis decir que eso es una mierda no podéis decir que eso es una mierda no puedes puedes decir que no te gusta no te gustan las películas de superhéroes vale, está bien totalmente respetable a mí tampoco son el género que más me gusta pero no puedes decir que eso no es una barbaridad hombre en su época por Dios ¿cómo vas a decir eso, tío? otra cosa es que me digas que hoy en día ya no son tan superguays es que ese momento era superguay yo me acuerdo que iba a verlas al cine aquí en Madrid hace 10 años es que eran la hostia o sea, era una barbaridad yo creo que fueron lo puto máximo oye, que os estoy spoileando aquí esto fueron lo puto máximo en su día yo lo tengo claro vamos aún así, bueno que hay gente hay mucho hater de de este tipo de cine pero bueno algo de Star Wars correcto 4 de junio no os perdáis el segundo episodio de Acolyte se dice Acolyte o Acolyte o sea Acolyte ¿no? no lo sé vamos a buscarlo vamos allá esto es oficial Star Wars Latam your eyes can deceive you we must not trust them tell me what comes into your mind life balance icy fire cuánto tiempo sin ver a Trini ¿cuánto tiempo sin ver a Trini? someone is killing Jedi it doesn't make sense what happened I sensed a darkness this isn't about good or bad this is about power and who is allowed to use it mi papá what is that primeros dos episodios no es película primeros dos episodios no es película no es película es serie de Disney Plus ¿valdrá la pena? yo seguramente la vea yo probablemente si la veo no lo sé hay trailer de House of Dragon hostia pásamelo 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 mira la cantidad de dislikes son peores que la comunidad de WoW los de Star Wars ay yo es que no puedo ver los dislikes tío no sé por qué hostias qué putos haters tío es que los de Star Wars están malitos no esto es verdad los de Star Wars son un poco como los de K-pop o como los de MMA o sea son gente muy especialita que están medio mal de la cabeza la mayoría sí sí es verdad es verdad hostia pues qué pena tío a mí esas cosas me hypean me molan pero claro yo no soy super fan de Star Wars a mí Star Wars me gusta y está bien pero me da igual o sea francamente o sea yo me he visto todas las películas pero no sé o sea no tampoco es mi debilidad vamos tampoco es mi debilidad a ver pasadme el trailer House of the Dragon 2 ¿cómo es la nueva de House of the Dragon? me cunde mucho verlo a ver antes de nada tengo que confesaros algo no me he terminado la primera temporada creo que me quedaron es que no os creáis que me ha gustado demasiado siento este hot take lo siento pero es la puta verdad no me gustó tanto me gustó bastante como empezó y luego no me gustó tanto House of the Dragon lo siento lo siento me la voy a terminar y me veré la segunda pero a mí lo siento pero no me gustó tanto lo siento lo siento me gusta mucho HBO me gusta mucho las series que hacen por supuesto pero todo tiene nada que ver sin más es mira ¿sabéis por qué creo que no me gustó mucho? ¿sabéis por qué? porque creo que Game of Thrones es demasiado buena ese es el problema el problema es que Game of Thrones nos ha hecho creer que eso es posible repetirlo pero Game of Thrones en series de de este tipo de dramas interfamiliares familias de de poderes dramas de poderes es la puta cúspide de ese tipo de series es la puta cúspide y es una brecha que ya no van a no se va a poder volver a repetir HBO piqueó con con Game of Thrones en este género género así de dramático mezclado con bélico con tal yo por lo menos es lo que creo también es cierto que la cagaron al final dices The Game of Thrones sí sí hombre sí sí es decir con el paso del tiempo sobre todo a partir de la cuarta o quinta temporada sí pierde muchísimo claro que sí sí eso es absolutamente cierto pero ¿y qué? ¿y qué? no deja de ser una de las mejores series de la historia no en mi opinión no vamos o sea tú por este es un debate que tuvimos hace mucho tiempo cuando hicimos lo de las series tú por el final de una serie te cargarías una serie es decir tú te cargarías Los Serrano por el final que tiene tú te cargarías Lost por el final que tiene te la cargarías yo no soy muy partidario de hacer estas cosas porque cuanto más mayor me hago más me doy cuenta de que lo importante es el viaje no el destino creo que el final de una serie no es una parte tan importante de la serie es una parte importante pero lo importante de verdad es el desarrollo de la trama y es lo realmente difícil para mí es así después de haber visto tropecientas series porque he visto muchas y no sé yo 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 no si quiere quita puntos pero la bajas de obra maestra sea honesto contigo mismo sea honesto con los que estamos aquí la bajas de obra maestra Game of Thrones por el final que tiene o la bajas de sobresaliente por el final que tiene si dices que no me estás dando la razón entonces el final no es tan importante lo importante es son todos los partidos de Liga que es cierto que el último partido a lo mejor te puede dar la Liga puede ser puede que no puede que el trabajo de toda la temporada ya te haya dado antes de los últimos partidos la Liga como tantas veces ha pasado es decir esta analogía futbolística me ha quedado perfecta y creo que así se entiende bien la verdad creo que así se entiende bastante bien lo que quiero decir para mí eso es un poco Game of Thrones y creo que Game of Thrones hizo pick entonces yo no creo que La Casa del Dragón sea mala creo que está bien creo que tiene demasiada importancia solo puro drama en vez del desarrollo de aventura en mi opinión bueno como yo lo veo y creo que en algunos puntos me hizo perder un poco el interés de la serie y eso ¿os ha pasado alguna vez con la cantidad de drama y con la cantidad de diálogo que hay en la primera temporada de Game of Thrones o en la segunda o en la tercera? ¿os ha pasado alguna vez? no, ¿verdad? ¿y cuántos hilos temporales había ahí? cinco en paralelo tenías por un lado los Lannister otros los Star otros los no me acuerdo de los nombres de todos pero quiero decir había varios hilos argumentales al mismo tiempo y yo me perdía mucho pero los iba recuperando entendiendo había dramas increíblemente divertidos habría escenas que nunca vamos a olvidar como la boda roja la Red Wedding creo que se llamaba o Blood Wedding no me acuerdo son capítulos que nunca vamos a olvidar el final de la primera temporada con bueno no voy a decir con qué pero que es es muy rompedor el final de la segunda también o sea tiene finales de temporada realmente memorables entonces te vas a cargar todo solo por el final yo no lo haría yo creo que eso es muy de ser hater y tal es muy de ser hater no me gusta hacer eso con las series la verdad no me gusta la batalla de los bastardos eso es increíble cabrón eso es absolutamente memorable no es spoiler que eso lleva ya 10 años no sí que es spoiler aún hay gente aquí que seguro que no ha visto Game of Thrones aún están cometiendo la barbarie de no haber visto Game of Thrones Game of Thrones es juego de tronos para los que habrá gente que no lo sepa yo que sé supongo que la mayoría no pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto vamos pero que está bien esto más poileado incluso a mí que no he visto todo en su muerte él sabía que el reino nunca iba a aceptar la reina los supporters creen lo que quieren pero Biserys quería Dagon para sufrir para sufrir ellos ahora no para el buen del reino sino para la satisfacción de la venganza contra el reino y voy a pagar 100 veces más yo soy como los de los no 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 la sacrificios que tuvieron que te ponen a la throne mi es un desafío si si se se enfrentar nos nos traremos y con paz pero que tiene que el camino a la victoria es un de violencia bueno a la guerra entonces Toda mi vida he endeavado a servir both my house and the realm and somehow none of it matters Hold to your courage for the one true king, Aegon No está mal, a ver Puede que esté bien, puede que esté bien Yo espero que sí, francamente Espero que sí, yo la veré, yo la veré Mírate el otro, gordito El otro, hay otro tráiler Hay otro tráiler De esto A ver Tráiler oficial, La casa del dragón temporada 2 Tráiler oficial negro Ah, claro, porque te obligan a decidir entre los dos bandos Ah, vale, 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 sí, sí, está bien Bueno, te obligan, quiero decir Te cuentan las dos tramas Tengo que rememorar yo todo esto Vale, sí, sí, ya voy a recordar Y aún así Alicent, su hijo, sienta mi trono Quiero luchar esta guerra Se oye un poco abajo, pero es culpa suya The realm will soon tear itself apart If men do not remember the oath sworn to King Viserys And to his rightful heir The Highthouse are marching You must flush this beast at its head Our terms are very simple Renounce the false king and bend the knee to the queen Or your house burns And the desire to kill and burn takes hold and reason is forgotten You will not even remember what began the war in the first place We fight for our queen Fear what I've begun Tengo que rememorar un poco todo esto yo Que estoy un poco oxidadete de esta serie Recuerdo ya poquillas cosas ¿Qué opinas de Lost? Es una de mis series favoritas Si queréis ver mi opinión acerca de un montón de series Seguramente las que me vayáis a hablar Ya las he visto Y podéis ir al vídeo mío en el que hablo de series Que estoy durante 4 horas hablando de series Y contándoos todas las que he visto Todas las que no Y comentándoos mi opinión acerca de cada una de ellas O sea que si queréis ver las series que he visto Poned aquí Shokas series Y aquí el primer vídeo Mi tier list de series 700.000 vistas hace 2 años 5 horas seguidas hablando de series Ahí podéis ver ya toda la información que queráis Y ahí ya doy una opinión Son de un centenar de series que he visto Y muchos que me quedan por ver Hay unas cuantas que me quedan por ver Que me recomendasteis Que muchas las he visto a raíz de eso La mejor Ya os lo dije el otro día Que fue Chernobyl Chernobyl es Una de las mejores series que he visto La pondría probablemente God Tier De series La verdad Es una serie que me faltaba por ver Que me encantó La verdad La pongo de mis series favoritas Acerca del desastre De lo que sucedió allí Hace unas cuantas décadas Bestial la verdad Como engañan al gobierno Todos los trámites internos Del propio país Como engañan a su propia gente Para intentar convencer a todo el mundo De que no es tan problemático De que la radioactividad Que se expande por toda la flora La fauna Una barbaridad De serie bestial Es muy cruda Muy real Es la hostia La serie Es buenísima Es muy muy buena Muy muy buena Os la recomiendo encariciadamente Si la queréis ver Más ¿Cuál nos falta por ver? Alcolike No, eran tres Joder O he cerrado la que no era Un momento Me falta una Esta Fallout ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, pero este no es el que sacaron Es este el que sacaron Wasteland Es este El trailer ¿O no? Ah, es que también hay un par Vale Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar Magnífico Qué míticos son los de Fallout ¿Cómo se reconoce rápido Que estos de Fallout Un auténtico camelot De la era nuclear No hecho por Dios Todopoderoso Sino por el hombre Pueden ser héroes Adquiriendo una residencia En un refugio de Voltec Porque si lo peor sucede Mañana el mundo Los necesitará Para reconstruirlo Al día siguiente Pero la misión de los refugios Debería importarle a todo el mundo Salir a la superficie Refundar la civilización ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado en los últimos Doscientos años? La Virgen Una auténtica moradora De refugio Pues sí ¡Ja, ja, ja! Creía que esos mamones Estaban muertos ¡Ja, ja, ja! El doblaje es rarete, ¿no? Vas a hacer una locura El doblaje es un poco rare Aquello no es como el refugio Es enorme La música mola Llevo una mala semana Casi todos los que he conocido aquí Han intentado matarme Solo voy a extirparle los órganos Tiene que irse a casa Viene de un mundo Con reglas y leyes No debería estar sola ¿Por qué te uniste a la hermandad? Para vengarme De los que me hicieron daño Van a perseguirla Aquí casi nada está limpio, moradora Me temo que si pretendes tumbarme Necesitarás muchas más drogas ¿Es serio o película? Si observas el yermo Es puro caos Pero siempre hay una persona al mando ¿Es serio o película? ¿Qué está pasando aquí? Todos querían salvar el mundo Pero No se ponían de acuerdo Es muy Fallout la verdad Ahí está La pequeña asesina Seguramente esté bien Seguramente esté bien Yo tengo que decir Que Fallout nunca ha sido Una de mis sagas favoritas Esto seguramente le flipe al Silithur Silithur le Y otra cosa Que yo no había visto Y que no tiene para nada mala pinta ¿Habéis visto lo del Fallout? El trailer de De la serie Que sale en abril Hay algún IlloJuaner aquí Que me lo bajo Hay aquí algún puto IlloJuaner Que me lo quito Que me lo limpio de aquí Si hay algún puto IlloJuaner Que lo diga Que me lo limpio de aquí Joder Dios Dislike al vídeo Hombre IlloJuan resume Me cago en su puta madre Hombre A la mierda Está guapa tío Está guapa Tengo que decir Que a mí el mundo de Fallout Tampoco es que nunca me haya encantado ¿Sabes? O sea Fallout es una Es una serie Es una Bueno, una serie Una Franquicia, digamos Que Nunca me ha llamado demasiado La atención, tíos Tengo que reconocerlo Es de Bethesda, ¿verdad? Fallout Está bien realmente Pero nunca me ha interesado demasiado Es la realidad Es la realidad Nunca me Nunca me moló demasiado Far Cry siempre ha sido mejor Según mi opinión Digamos que el rival directo De Ubisoft En Far Cry Es el Fallout de Bethesda Se podría decir Rival directo No lo es ¿Qué tiene Far Cry de rival directo? Que realmente Far Cry Ni Far Cry ni Fallout Tienen rivales directos Como tal Fallout, sí Juegos de mundo abierto De investigación De tal Sí Futurísticos, sí Pero Far Cry ¿Qué hay que sea como Far Cry? Far Cry tiene un estilo muy único La verdad ¿Cuál sería el rival directo de Far Cry? Decidme alguno, porfa El Uncharted No lo he jugado No lo he jugado Entonces no puedo saber si lo es o no ¿Pero crees que el Uncharted lo sería? Sí No lo sé No puedo decirlo porque no lo he jugado Conozco el juego pero no me lo he pasado Entonces No, no lo es A mí no me da la impresión de que lo sea Pero yo qué sé A lo mejor en el gameplay pues se parece más Assassin's Creed No Assassin's Creed no Esos sí los he jugado No lo he jugado mucho He jugado dos, creo Pero no O sea, no No tiene nada que ver Yo no creo que tenga un rival directo El Horizon Horizon no está mal tirado El Horizon no está mal tirado In my opinion No está mal Pero creo que tampoco es un rival directo Pero no está mal tirado No está mal Distinto pero no está mal Es que es jodido Realmente Fallout Perdón Far Cry tiene un estilo de juego muy único Y muy guapo Es la polla La verdad Está bien crema El Bioshock Sería el rival más directo de Fallout El Bioshock Yo no lo he jugado Pero he visto bastante gameplay Y puede serlo a lo mejor Pero muy poco O sea Sería lo más parecido a un rival directo Porque tampoco creo que tenga un rival directo como tal O sea, no creo que ninguno de los dos Tenga un rival directo directo Como lo es el Dota 2 y el LOL Eso sí que es un rival directo Pero yo no creo que Far Cry tenga un rival directo Ni creo que Fallout tenga un rival directo realmente Puedes considerar que Bioshock es un poco rival Pero no es un rival directo No, rival directo No creo que sea ninguno de ellos No lo tienen Quizás entre ellos se haga un poco Pero tampoco Tampoco realmente Nada, que va Tampoco los consideraría Grefg cierra directo Molesto ¡Paste de mierda! ¡En vez de ponerlo tanto! ¡Me cago en la puta! ¡Mierda! ¡Me cago en la puta madre! ¡Paste de mierda! La pregunta es ¿Por qué coño juega el FIFA? Es la pregunta que tengo ¿Por qué coño juega el FIFA? Si es que el FIFA es el juego más frustrante Que existe en la historia de los videojuegos Encima este FIFA Que es bastante pocho Yo tengo que reconocer que este FIFA es bastante pocho Mira que hay FIFA buenos Sobre todo pros Pros hay muy buenos en el pasado En la actualidad Creo que el pro perdió totalmente La rivalidad Pero Pero este FIFA Este FIFA Me recuerda mucho A que me den por casinos La verdad O sea Este FIFA es jugar Para querer pasarlo mal Realmente Puede ser Uno de los peores juegos de fútbol Que he jugado en mucho tiempo Realmente este FIFA De los peores Sin duda No fucking doubts De los peores De los peores Y he jugado muchos juegos de fútbol En el pasado Yo me enganché mazo Al pro 5 Al pro 6 Pro 2011 Pro 2012 Mazo Jugué mucho Y jugaba con amigos Y tal Dos contra la máquina Jugábamos uno contra uno Jugábamos de todo Y para mí El último FIFA Joder tío La verdad es que es bastante flojito Dentro de que es un puto juego de fútbol Que no es tan complicado Hostias tío A mí me pareció Buah Bastante Bastante complicado El pro 6 es infinito Puede ser probablemente El mejor juego de fútbol Al que he jugado en mi vida En su momento temporal El pro 6 El pro 6 Porque todos los juegos O sea Antes del pro Vamos a poner Antes de 2003 o 2002 Los juegos de fútbol Eran muy malos todos Muy malos Muy malos Pero a partir del 2000 y pico Cuando ya todo empezaba a ser 3D Se empezaba a hacer más o menos bien Los juegos empezaron a mejorar mucho En el 90 y largo 2000 y poco Ya empezaron a salir Absolutas joyas Cerca de los 2000 Y en el 2000 y pico Los juegos de fútbol Estaban en su puto prime absoluto Pro 5 Pro 6 Y a partir de ahí Fue prime absoluto De juegos de fútbol Yo creo Y Y yo recuerdo Muchas tardes De estar Pero horas y horas Y horas jugando Horas y horas Y horas Y estuvieron durante un tiempo largo Siendo juegos indispensables En mi En mi vida Los juegos de fútbol Era eso Y los de Y los de Bueno De aquella ya estaba con el wow Era wow Y jugar al FIFA Al FIFA no Al pro El pro era muy Muy tocho La verdad ¿Qué tal está nuestro gym bro? Pues ya ves aquí Disfrutando de la vida Hoy nada Comidita de 450 calorías Al mediodía Comidita de 700 Ahora por la noche Luego más tarde Me como un yogur de proteína Y estoy en mi fucking prime Hoy ha sido mi día de descanso Me he tocado los cojones Solo he hecho 10 minutos de estiramientos Y mañana ya vuelvo a entrenar Esta semanita entreno 5 días ¿Por qué? Porque puedo That's fucking correct Tengo que decir que Tengo que conseguir otros Tengo que conseguir Oye Esto lo quiero decir en serio Porque aquí hay mucho gym bro De mierda retrasado Seis todos unos putos pringados Tengo que deciros una cosa ¿Consideráis normal El que vuestra puta madre Me chupe la polla por las noches Aparte de eso ¿Consideráis normal Que yo me compre Un puto yogur de protes Como este Que me he comprado Me he comprado varios De Danone Estos You pro Protein Pudding 18 gramos de proteína ¿Vale? ¿Consideráis que es normal Que esto tenga 650 calorías Tío 650 Qué cojones Qué cojones Tío O sea Qué cojones Es un puto robo Por 200 gramos De alimento 600 calorías Tío Más Casi 700 344 por cada 100 gramos Son 180 O sea que sí Bueno 650 650 660 calorías O sea ¿Me podéis recomendar Algún yogur Por favor De proteína Que esté rico No hace falta que sea de chocolate Pero que esté rico Y que tenga 100 calorías Por cada 100 gramos O 150 No 350 No 350 Tío Que es como comer azúcar Directamente Por Dios Joder Su puta madre Tío 650 calorías Digo yo Me cago en tu puta madre Pero que te estás dando cuenta De que este puto yo Espera un momento Es que mira Es que lo voy a enseñar Porque esto es de coña Y engañan Que te cagas a la gente No, no Es un yogur de proteína De proteína Tu puta madre Me come la polla La gorda de mierda Infame cabrón 600 calorías Me das por el culo Y no digo nada Y me quedo sin respiración Y me haces un mataleón Pedazo de gordo imbécil No Ya me estás jodiendo el culo Cojones Mirad Mirad O sea Este puto yogur de mierda Que está buenísimo El yogur este de Danone Está cojonudo Está muy muy bueno Pero tiene Mirad 344 por cada 100 Es decir En 180 Tiene 600 Y 600 O así Bueno Pues Mirad lo que tiene Por ejemplo Unos Un bacalao Con espinacas 500 calorías 400 y pico gramos Tío 400 y pico gramos 500 calorías Es decir Este puto yogur De 180 Tiene más calorías Que 450 gramos De garbanzos Con bacalao Y espinacas De arroz a la jambalaya De lentejas Mirad las lentejas Quita coño Ahí está 300 calorías 300 calorías Lentejas A ver Son veganas ¿Sabes? ¿Qué más tengo por aquí? Vacío a la pimienta 550 calorías De mierda Albóndigas En salsa de almendra Bueno La salsa de almendra Tiene una carga calórica Tiene una carga calórica grande 866 Pero da igual Es que esto es un plato Cojonudo Cabrón No me jodas Es que esto está increíble Cabrón Claro que tiene calorías Pero bueno Este día comes un poquito más de calorías Y ya está Bacalao con salsa De la puta De tu melena 450 O sea Este puto yogur De mierda Tiene más calorías Que todo esto Vale Sí Tiene algo más de prote Pero y qué Tío No me jodas Qué puta estafa Quiero yogures Que no tengan 400.000 calorías Tío O sea Sin más Quiero yogures Que no se follen A mi madre Si es posible ¿Existe alguna chance De eso? Hostias Me estás jodiendo Por Castilla la mancha Pedazo de retrasado Hombre Ya Sí Me jodes el culo Ya Dios Qué barbaridad Cojones Lo has mirado mal Xocas Lo has mirado mal ¿Cómo? Ah Lo he mirado mal Espera Lo miro Lo miro Lo miré mal A ver Del yogur Me habéis dicho ¿No? A ver Esperad Que miro Balón energético No, no ¿Cómo que lo he mirado mal? ¿Qué es lo que he mirado mal? O sea Las calorías Es el de abajo No es el valor energético Energía Lo había mirado mal Hostia Pero entonces Está de puta madre Tiene muy pocas Entonces Déjame mirar Comparar con la Fanta Por ejemplo Treinta y tres Treinta y tres Ah Pero entonces Pero entonces El valor energético ¿A qué se refiere Con el valor energético Si no son las calorías? Entonces ¿A qué se refiere Con el valor energético? ¿Alguien me lo puede explicar? Entonces A ver si hay alguien que lo explique El valor energético Se expresa En kilojulios Y en kilocalorías ¿Y entonces por qué En vez de ponerte las kilocalorías Que es generalmente Lo que mira la gente Te ponen primero Los Kilojulios? El valor energético O valor calórico De un alimento Es proporcional A la cantidad de energía Que te puede proporcionar La que más se prestece De oxígeno Vale Pero entonces Entonces La cantidad es De puta madre Entonces este Este yogur Está bien Entonces Es lo mismo Pero con otra unidad Vale Pero en la unidad De calorías Que es a mí La que me importa Son solamente 150 calorías 150 calorías Están de puta madre O sea Está bien 18 gramos de proteína En 150 calorías Está bien Joder Yo pensaba Lo había leído mal La madre que me parió Me equivoqué Cabrón Lo había leído mal Hostia Su puta madre Claro Es que siempre Siempre me he fijado En que había dos mediciones Porque yo contaba calorías Cuando era chaval En plan Cuando estaba un poco colgado Como todos hemos tenido Una etapa de chavales En los que Como estamos haciendo ejercicio Cuidamos un poquito Lo que comemos Y siempre me fijaba En que había dos variables Que eran una las calorías Y otra que era Otra que no me importaba Digamos Y Tengo una puta Mosquito ahí Que lo voy a pillar Y lo voy a reventar Un momentito Porque me está jodiendo Que está ahí dando vueltas Cago en tu puta madre Hombre Tú te crees Que no te estoy viendo Y que soy gilipollas Pero te estoy viendo Y me tienes hasta los cojones Entonces Como te vuelvas a poner ahí Te voy a pegar Un reventadón histórico Vuelvete a poner ahí Si tienes los cojones En la puta luz Retrasado Vuelvete a poner la puta luz Me voy a quedar aquí Con la puta toalla Coño Que la acabo de comprar Hostia Que tengan aún La puta etiqueta Te voy a reventar Hombre Tú vuelvete a poner En la puta luz Lo que os estaba diciendo El rollo Es que Yo hace tiempo Contaba calorías Y tal La típica paranoia Que tienes cuando eres jovencito Que haces ejercicio Que te pones a fijarte En las calorías de las cosas Te fijas en la caloría Del aceite De la Coca-Cola Te fijas en las calorías De la que tiene El propio azúcar Los dulces Los tal Y te vas fijando Y bueno Pues empiezas a entender Que un dulce Tiene 500 calorías Más o menos 400 o 300 500 Las patatas fritas 350 o 400 Y luego vas A espinacas Por ejemplo Que tienen menos de 100 Que son verduras Súper sanas Y súper buenas Y que además Tienen un aporte Muy 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 fuerte De energía Para las pocas calorías Que tienen Y bueno Pues estudias un poco La alimentación A un nivel muy muy bajo Todos hemos pasado Por una etapa así Si nos hemos cuidado Y yo lo hice Pues cuando tenía 18, 19, 20 años Y claro Yo me fijaba siempre En que había dos variables Que era una La de las calorías Y la otra Que era como Multiplicada por 4 Y claro Aquí como te pone Valor enérgico Yo estaba dando por hecho Que me estaba diciendo Las calorías directamente Y no Te pone al revés Generalmente Lo que te suelen poner En este tipo de productos Es primero la caloría Y luego ¿Cómo lo llamaban? Los kilojulios Yo no sabía que se llamaba Quilojulios Pero sabía que era una variable Que también mide La energía que te da el alimento Pero simplemente otra variable Que no me importa Porque no es con la que yo mido Yo lo mido con las calorías Y me baiteó cabrón Y me equivoqué Lo estaba interpretando Incorrectamente Incorrectamente Bueno Entonces estos yogures Están bien Los yogures estos de Danone Yupro Entonces está bien Si son 150 calorías Está bien Está de puta madre Y el sabor es bueno Y llenan Son 180 gramos de yogur Y dan bastante energía A mí me han gustado Los he probado Y me han gustado Probé uno de caramelo Probé otro de vainilla Y probé otro de chocolate Y los tres están buenos No hay ninguno que esté malo Así que me voy a comprar Un camión de ellos Y siempre que tenga hambre Me meto un puto yogur de proteína Y me la pela Será muy malo comerlos Ese tipo de yogures No lo sé la verdad Le tengo que preguntar A mi entrenador Que es nutricionista Pero es que a veces Tengo hambre Mucho hambre Y necesito comer tío Porque tengo hambre Porque hago ejercicio Y quemo tío Y yo aquí sudo muchísimo Yo aquí quemo muchas calorías Haciendo directo De verdad Yo quemo calorías Aquí haciendo directo Por eso no estoy tan 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 gordo Si no estaría mucho más gordo Pero yo siendo un tío Relativamente nervioso Y haciendo un nivel de actividad Algo quemo calorías No como si estuviese corriendo Pero quemo De verdad No es broma Yo me pego aquí Unos sudadones históricos Pegando Aquí charlando Metiendo leña Tatatita Y Y entonces Con la cantidad de calorías Que quemo Pues algo hago Joder Es mejor que no hacer nada Mejor que estar aquí Solo jugando ¿Sabes? O sea Algo más ayuda Y claro Yo termino los directos Y muchas veces A la una de la mañana Dos de la mañana Tres de la mañana Necesito comer Tío Porque tengo mazo hambre Pero mazo O sea Tengo mazo puto hambre Necesito comer Y a veces no me apetece Comerme un puto plátano Tío Me quiero comer un yogur Algo distinto Entonces pues Solamente 150 calorías Está bien Con lo que llena Está bien Porque son 180 gramos De yogur Si no son muy malos Para el cuerpo Lo tomaré con Relativa frecuencia Tampoco me quiero Atiborrar a comerlos ahora Pero Lo tomaré con Relativa frecuencia Entonces Si me dan una buena Cárraga proteica Y está bien Tío Sudar es deshidratarte No quemar calorías También sudo porque quemo calorías Estás muy equivocado Estás muy equivocado También quemo calorías Solo hablando y pensando Ya quemas calorías Los jugadores de ajedrez Queman mazo calorías Cuando Cuando echan Torneos Búscalo en Google Hacer este tipo de actividad También quema calorías No quema calorías Como si estuviese Haciendo alpinismo Pero también quema calorías Y las quemo por actividad No solamente por calor O sea que estás muy equivocado Lo que acabas de decir Muy equivocado Yo quemo aquí calorías Todos los días Obviamente no quemo Las de estar haciendo planchas Planchas las hago por la mañana Ahí sí que quemo De hecho La producción de ese sudor Es lo que Es lo que quema Las calorías No lo sé exactamente No sé cuál es el proceso No sé en qué punto Exactamente del proceso Es que sucede Pero bueno Este sudor No es de que tenga mucho calor Yo aquí estoy Fresquito Estoy bien Pero estoy activo Estoy con un nivel de actividad alto Y eso me hace quemar calorías Unas poquitas Muy poquitas Pero quemar Quemo O sea Eso es absolutamente real Vamos Es absolutamente real Y el tío este que dice Eres tonto Sí, sí Soy muy tonto Pero ya te molaría A mí tener La décima parte De mis Premios Y conquistas Ya te molaría Fier ¿Qué ha dicho por aquí este chaval? Gordo, te quiero Que chupen los que critican Que típico Foco escribiendo detrás de la pantalla No te preocupes Hombre Si todo está bien Yo estoy muy contento Con cómo estoy Con hacia dónde voy Y con todos los logros Que he conseguido O sea que no te preocupes Y es parte del contenido también O sea que está bien El simple hecho De que tu cuerpo funcione Ya quema calorías Pero sudor no significa Que las estés quemando Eso es todo Xoquitas Pero si Yo no te estoy diciendo Que eso sea así Te estoy diciendo Que estoy quemando calorías Y que eso me hace sudar En gran parte me hace sudar Porque cuando yo estoy jugando Aquí a videojuegos No sudo ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Yo estoy aquí jugando Y estoy tranquilo Y en cuanto hago directo Y estoy aquí Como un puto energúmeno Entreteniéndote Quemo más calorías Porque hago más actividad Por eso sudo más Sudo porque estoy En una actividad Mucho más frenética Y potente Cuando estoy hablando Con un tono de voz fuerte Y aquí Haciendo comunicación no verbal Que cuando estoy aquí quieto Moviendo solo la muñeca ¿Entiendes? Entonces pues eso me hace Tener cierto grado de actividad Y me ayuda Prueba a hacer Algún tipo de deporte En plan cuatro días de gym Y uno de deporte Lo vamos a hacer Voy a meter algún día de deporte En medio de De mis entrenamientos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Es un objetivo que tenemos En cuanto pille algo más De flexibilidad Y en cuanto pille Un poco más de cardio El siguiente punto es Hacer algo más Hay varias variables Una es cuando tenga Esté acostumbrado a la bici Comprarme una bici Y de vez en cuando Ir a andar en bici Que aquí en Madrid Hay un montón de sitios Una es esa La segunda es pádel Que me mola mucho No lo sé jugar muy bien He jugado solo tres o cuatro veces Pero me mola Porque el ping pong Ya lo tengo muy jugado Y además que en el pádel Yo creo que quemas más O sea que la segunda es el pádel Y la tercera es seguramente fútbol O algo así Porque básquet no me voy a meter Porque nunca me ha gustado Pero fútbol sí Alguna pachanguita Alguna cosa así Pero sí, sí Mi plan es meter Deporte un día Un día solo Un día así y tal Sí, puede estar bien Pádel me mola Me mola la idea del pádel La idea del pádel está guapa, tío La natación es de lo más goz Sí, natación sería muy buena también Y hago mucha espalda en natación Me vendría muy bien Bueno, en natación Haces bastante de todo el cuerpo Yo creo Pero la espalda Te la pones firme En natación O sea que me vendría bien, tío Yo me acuerdo que iba a Frixa Cuando yo hacía natación de chaval Que también hice Solo un par de años Pero hice Iba a las piscinas que hay en Frixa En Lugo En Frixa había unas piscinas No sé si las siga viendo En las que íbamos todos los chavalines A entrenar allí Los que éramos de La Pringaya Íbamos allí a entrenar Y yo iba de vez en cuando Allí a la natación con mi abuela Íbamos andando Y entrenaba una horita Y me volvía a mi casa Y estuve haciendo natación Durante un tiempo Porque como yo soy lucense Pero mis padres son Mis padres de Coruña Y tengo una parte muy grande De mi familia Que es coruñesa Íbamos mucho al mar Y siempre he estado muy habituado A nadar y tal Y claro En Lugo Lugo ciudad no tiene mar Entonces Te queda un poquito jodido El poder entrenar De una forma más constante Entonces estuve un par de años Yendo a la piscina Y tal Y bien Contento La verdad Bien Me vendría bien Sería un buen hábito La verdad Es un buen hábito La verdad La natación Además ¿No tienes piscina en el edificio? Sí, tengo piscina en el edificio Tengo una piscina cerrada Dentro del edificio O sea que Podría hacerlo aquí No está abierta Tengo que decir Creo que la abren ahora Creo que el mes que viene La abren A pesar de ser Encerrado La abren Ahora Dentro de poquito O sea que Lo puedo hacer dentro De mi propio edificio O sea que No tendría ningún problema Lo podría hacer aquí ¿De cuántos metros Es? No tengo Ni puta idea No tengo Ni pajotera idea Ni pajotera Pero si tiene una La hay La hay ¿Tienes alguna sauna Dentro del edificio? No tío Sauna sí que no tengo O eso creo A lo mejor La hay abajo Pero yo creo que no la he visto La habría visto Si la hubiese O me habría enterado Yo creo Sauna no tengo Sauna no tengo Se pueden Tengo que decir Que se pueden comprar saunas O sea yo podría montarme Una sauna en mi casa Pero ¿Realmente creéis que es tan bueno? Todos los entrenadores Todos los deportistas De alto rendimiento Tienen sauna En casa O sea que Debe de tener más Un aporte positivo Más grande Del que creo Si lo hace gente profesional Y tal O sea que Tenemos que verlo Tenemos que verlo De hecho Entre mil y tres mil euros Y están de puta madre Yo lo haría de calle Si tuviese tu piso Pues me lo pensaré Si realmente son tan buenas Me lo pensaré Porque puede ser una buena idea Tenerla tranquilamente En la terraza O tenerla arriba Montarla arriba En el gimnasio Porque además En el gimnasio Tengo un huequecito Y no ocupan mucho Según tengo entendido Son chiquititas En plan de una sola persona Te sientas Y te ponen a escurrir O sea que No es una mala idea Es algo que Puede que en un futuro La tenga Puede que en un futuro La tenga Lo que sí que me va a costar Es intentar Implementar A mi rotación El tema de los baños helados Porque lo paso muy mal O sea me estoy dando Duchas de agua fría Lo paso fatal Con las duchas de agua fría De verdad Lo paso muy mal O sea no No sé si va a llegar Un punto en el que Voy a darme aguas congeladas Porque era mi objetivo Mi objetivo es Aparte del entrenamiento Darme aguas congeladas Pero Uff No estoy muy seguro De que vaya a implementar Del todo eso Me estoy arrepintiendo Me estoy arrepintiendo Lo iremos viendo A lo largo de los próximos meses Pero A lo mejor en verano Tengo que decir Que apetece más Puede que en verano Apetezca más Pero Lo tengo que ir viendo Lo tengo que ir viendo Y si quieres entrenar La espalda Te recomiendo El mariposa Aunque otros estilos También son guapos Tiene pinta La verdad De que el mariposa Sea duro Para la espalda Yo nunca he sabido Nadar bien A mariposa Lo hago muy mal Lo hago como un puto pato Nadar acro Sí Pero nadar Mariposa Nunca he hecho muy bien El movimiento De introducirme en el agua Con los brazos En plan de esa forma Creo que nado Nado un poco Como un pato Cuando hago ese movimiento No arqueo Yo creo que no arqueo bien Los brazos Para poder hacerlo bien No lo arqueo Lo suficientemente bien Necesito más entrenamiento Para hacer bien ese movimiento Yo nado Lo típico Como siempre Como la mayoría de la gente Vamos a continuar Sí, sí, perdón Que me he liado hablando de esto Es que os quería comentar Lo de los yogures Pues entonces Me recomendáis Que siga con este yogur Puede que entonces Me quede con este yogur Porque entonces No era tan malo Como yo pensaba Me alegro de estar equivocado La verdad Me alegro Porque entonces No es tan malo Joder Yo ayer me estaba sintiendo fatal Cuando a la una de la mañana Dije Joder macho Es que tengo muchísimo hambre Me voy a calzar un yogur Y me calcé uno de esos De vainilla Y claro Lo leo por detrás Digo yo Hostia 600 y pico calorías Me cago en su puta madre Pues me he comido Unas 800 al mediodía Unas 800 al tal Me estoy comiendo ahora Bueno 6.000 2.200 2.300 Tal Está bien Pero me cago en Dios Hombre Me gustaría no comer tantas Porque quiero Bajar un poquito de peso Y recuperar un poco Y recuperar un poco Musculatura ¿Sabes? Porque estoy lleno de grasa Y quiero bajar un poco de grasa ¿Sabes? Quiero bajar un poquito Ya he bajado un poquito de grasa O sea Ya no tengo la misma grasa Que hace 3 semanas Antes de empezar a entrenar Yo ya lo noto Yo ya lo noto Yo ya me miro en el espejo Y digo Hostia Ya no estoy tan mal Ya no estoy tan tan mal Como estaba Porque parece una tontería Pero son 3 semanas entrenando Son 3 semanas entrenando Que son 13 entrenamientos Dice Son 13 entrenamientos Mañana hago El 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 Número 14 Está bien La verdad Parece una tontería Pero ya Un pelín Ya lo noto Un poquito Porque al principio Se notan mucho los cambios Eso es lo bueno Al principio Los notas mucho Si te fijas Te tienes que fijar bien Tienes que fijarte mucho Y Los notas los cambios Shokasel es un grande Por cierto Sabes que Albion Abrirá un server En Europa Y todos comenzarán Desde cero En un server virgen Si tío Pero es que No tengo muchas ganas De jugar en un juego MMO En el que todo el mundo Va a empezar virgen Es cierto Pero en el que la gente Ya va a tener Muchísima experiencia de juego Ese es el problema Tío Porque el Albion No es un juego nuevo Entonces si Mola Mola la idea Pero Para que Para jugarla off stream Es que es complicado El tema del Albion Es Es complicado ¿Qué vas a notar En dos semanas? Bruno Mira Te voy a permabanear Por imbécil Lo notas No dos Tres semanas Y si lo notas Yo ya noto Que tengo Mucha más amplitud De pierna Yo ya noto Que tengo más amplitud De brazo Lo noto Desde luego Que lo noto Y me noto Que mi cuerpo No está tan graso Lo noto Por supuesto Que lo noto No lo notarás tú A lo mejor Pero yo sí lo noto O sea que no hables Por los demás Retrasado de mierda Y fracasado de mierda Te escupiría en la puta cara Si te tuviese delante Tienes suerte O sea que cállate Puta Gente como esta Todos los putos días Te tienes que encontrar Al chulo de los cojones Cómo me la polla Retrasado Bueno Siguientes temas Que quería comentar Por aquí Hostia Os quería enseñar Un vídeo Que me mencionasteis Por aquí En Twitter Y que os quiero enseñar Que eso está muy guapo A ver Es este creo Este Vamos a ver este vídeo Que me dejaron por aquí Bueno No sé si es muy tarde Es que son 44 Minutos Puede que no lo podamos ver hoy Porque tengo que hacer la promo Chicos Y tenemos que jugar hoy Os hago una promesa Este vídeo Lo vemos en el próximo Just Chatting ¿Vale? En el próximo Just Chatting Me dejo guardado este vídeo Que me mencionó por aquí Este chaval Que me parece Un muy buen vídeo Un vídeo Acerca de todos Los cambios gráficos Y mejoras Que ha habido A lo largo De los últimos meses De Unreal Engine 5 ¿Vale? Del motor gráfico Yo creo que va a ser Un vídeo guapísimo El que se va a hablar De un montón De juegos Muy buen vídeo Tiene pinta de ser Lo vamos a comentar El próximo día Porque no me puedo meter 44 minutos ahora Es demasiado largo Pero lo comentamos El próximo día ¿Vale? Vale Simplemente vamos a ver Un par de memes Que tengo por aquí Y empezamos con la promo Vale El primer vídeo Que os quiero enseñar Es este Jalonen en la bazooka Lo sé, lo sé Es hoy Creo que es hoy Por la noche La bazooka ¿Verdad? Creo que sí Lo voy a ver En cuanto Bueno En cuanto terminemos El directo Me lo miraré Me lo miraré todo Pero no puedo Reaccionar en directo A la bazooka Pero va a ser ahora O sea Está siendo ahora mismo Competidor a mi derecha Presentate Cuando quieras El que tiene Va ahora Jaloner No, pero este No, pero va contra Replica Jaloner, creo Esto ya está sorteado Esto ya está sorteado ¿Cuánta gente? 20.000 personas Hace 5 minutos Se está emitiendo En la Red Bull La liga bazooka Está con la Red Bull Ahora Hostia No lo sabía esto No lo sabía esto Vale Yo me lo miraré Y mañana lo miramos Mañana lo miramos No se puede reaccionar En directo Ya me lo imaginaba No pasa nada No pasa nada Yo Bueno Podría haber perdido permiso Y seguramente Me lo hubiesen dado 100% Porque yo hablé con él Con el deto De esto Con detoque Hablé con él El otro día Por Instagram Y le di Hablé con él Tal Me comentó que había visto Que había hablado De la liga bazooka Y me dijo Y me dijo Muchas gracias Por ver el proyecto Y le dije Es un honor Y un placer Porque a mí me cae muy bien Y estuve con él hablando Un par de cosas Y nada Le di la enhorabuena Por el proyecto Porque me gusta El proyecto Me mola muchísimo Me mola muchísimo ¿Batallas escritas? Porque durará unas cuantas horas Bueno Yo cuando termine Ya habré terminado yo Pero da igual Me lo veo el BOD Y me la pela O sea No hay ningún problema Pero bueno Me voy a ver a la de Haloner Bueno Cuando termine Me voy a poner a Haloner En grande En la televisión Podríamos mirarlo mañana Puede ser buen content Para mañana Porque mañana no hay LEC Podríamos reaccionarlo mañana Porque eso sí puedo hacerlo Lo que no se puede Es reaccionar en directo Pero podemos reaccionarlo mañana Puede ser interesante Podríamos hacer un dígita de rap A lo mejor mañana Podríamos hacer un dígita de rap Mañana Bueno Lo veremos Lo veremos Lo veremos Lo veremos Me lo pienso esta noche ¿Vale? Me lo pienso esta noche Vamos a ver esto Muy incómodo Si te puede coger la polla Ay Os jodí el chiste Perdón Igual una tía con unas uñas Que no te pueda Ni coger un boli Porque esto es muy incómodo Si te puede coger la polla Te daría igual Os jodí la broma Lo siento mucho Lo siento mucho Os la he jodido macho Es que la he visto el otro día a ti Y me hizo mucha gracia Oye Es que tengo aquí 40 memes de Instagram Pero tenemos que hacer la promo Ya porque son las 11 Ya voy con bastante retraso Me dejo los memes de Instagram Y el vídeo de Instagram Para mañana también Y hacemos mañana un poco de todo Es que Hoy voy un poco justo de tiempo chicos Hoy voy un poco justo de tiempo Y es que tenemos Tenemos un montón de cosas De las que ocuparnos hoy Y es que hoy tenemos Un puto juegazo que jugar De mil pares De cojones tíos Oye Hay alguien de aquí Que no tenga móvil ¿Quién ha entendido esa referencia? ¿Quién ha entendido esa referencia? ¿Quién ha entendido esa referencia? Ninguno la habéis entendido Porque sois todos retrasados O sea que es imposible Que la hayáis entendido Eh... Eh... ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entendido esa referencia? ¿Quién ha entendido esa referencia? Gracias.